Hey bros, como andan? El es Fabri. El y yo. Y hoy les traemos... Retos Extremos 2. Como salgo este. Le vamos a dejar acá la parte 1 por si no la vieron. Vayan a ver. Antes de ver este video les recomendamos que no estén comiendo ni haciendo nada rico porque van a pasarla muy... Vos pueden cerrar el orto que estoy pasando con la gente boludo. Antes... Cierren el orto la casa. Antes de ver este video les recomendamos que no estén... Me llevan la desesperación más fuerte que yo. Bueno gente no estén con comida ni nada porque la van a pasar muy mal al igual que nosotros. Vamos a hacer piedra, papel o tijera para ver quién empieza. Ah esta es la peor parte Gil. Debe la papel o tijera. Ay no! Toma! Debe la papel o tijera. No! Si! Dale que su! 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 Ay dios que feo sacado. Estoy nervioso boludo no mire mano. Dale que su! No me voy a hacer el cringe show boludo. Dale que su! No! No Gil! Dice! Comer condimentos para aves! Ah boludo que mierda puse? No! Vamos a cambiarlo! Yo! Comer condimentos para aves boludo! Yo puse! Comer semen! Comer semen! Comer mierda boludo! Como semen del negro todo! Pará! 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 Otra vez la misma mierda! Dame una servilleta para tapar ese asco! Ah boludo! Deme condimentos para aves! Ah boludo que es homólico! Salí vos! Esto que eligió Fabri es una mierda! Imaginate la caca que cae en el burger! Condimentos para aves! Groma! André boludo otra vez! Encima para la prenda mas verga! Re fácil! Me la oler toquita! ¡Bum! ¡Es gozo! ¡Es gozo! ¡Es gozo! Ay! ¡Que haf! ¡Es no! ¡Que boludo! La concha va de manta! Chau! ZAPE! Dale que eso! Tapalo! Tapalo! Sacame eso! Tapa eso! Tapa eso! ¡Tapá eso, tarado! ¡Ahí está un pedazo! ¡Dale, tarado! ¡Tapá eso! ¡Se terminó el video! Volvemos al lugar, lo único que sé es que ahora tenemos tres hamburguesas ¿Saben quién alguna? A esto acá han combinado de vómitos ¿Para qué hay que comer el condimento de aves? Pon la mano al condimento de ave humano ¿Lo tenés? ¿Estás listo? ¡Vamos! No me lees para acá porque te podes tapar a cualquier lado ¡Ah, boludo! ¡Es condimento de ave, boludo! ¡No es semen del negro, boludo! ¿Vos imaginaste semen del negro todo guapo? ¡Pero esto es de ave esto! El vaso del burro es con caca mía ¡Dale vos! ¡Madre la nuca! ¡Ay! ¡Dale vos! ¡Tremendo miedo, man! ¡Ya, ya! ¡Vamos, vamos! ¡Ah, boludo! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡La nuca! ¡No, no, no! ¡Es comer! ¡Es comer! ¡Ah, boludo! ¡Qué asco, man! ¡Otra vez! ¡Ah, vos! ¡Son todos unos asquerosos! ¡Ah, boludo! ¡Me escupiste la mano! ¡Ah, salí! ¡Tremopita! ¡Ah, salí! ¡Ah, pica eso! ¡Pica esta ave del día! ¡Eso es sangre, boludo! ¡No, te vas a morir, no! ¡Es sangre, man! ¡Es sangre, man! ¡Ah! 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 Agarrar todo el vaso de caca... ¡Ah! ¡Nos contamos! Acá Fabry cago en un vaso... ¡Yo lo fui! ¡Fuite vos, hijo de puta! Bueno, alguien cago en un vaso, viste? Y agarrarla, la caca con la mano y darte un cachetazo. Tipo auto cachet... ¡Noooo! Un chicotazo de mano llena de... Eh, traeme el vaso con caca. El que está cerrado. ¡No! ¿Qué puso de su nombre? ¡Vos te tenés que quedar acá, boludo! ¡Bien pedo! ¡Te tenés que quedar acá, boludo! ¡O sea, chancho! ¡No, pa, boludo! ¡No, boludo! ¡No, se tenés que quedar acá, boludo! ¡No se pueden! Si se tocan la cara, te vomito todo. ¿Me la arreglas? ¡No! ¡Ah, boludo! ¡Ah, boludo! ¡Ah, boludo! ¡Todo caca en el suelo! ¡Ay, la bola! ¡Salí! ¡Ah, boludo! ¡Ah! ¡Pará, Fabry! ¡Ahí tenés un pepino, boludo! ¡Ay, que no te gustaba! ¡Vale a firmar de cerca! ¡Ah, boludo! ¡Ah, boludo! ¡Todo caca en el suelo, madre! ¡Ah, boludo! 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 ¡Ya no lo quiero ver, boludo! ¡Ya no lo quiero ver, boludo! ¡Ya no lo quiero ver! ¡Ah, boludo! ¡No! ¡Hay un pedazo de mierda ahí, boludo! ¡Hay un pedazo de mierda gigante así en el suelo, boludo! ¿Qué caga un coluso en este así? ¿Vos que tenés el culo erótico de puta? ¡Ja, ja, ja, ja! Mostrá que es mierda. Mostrá que es mierda. Es mierda, gente. Le estoy diciendo que es mierda por el olor que tiene esto. Un poco de caca te pego un sartenazo. ¿Qué querés que haga, boludo? ¡Pégatela acá, boludo! ¡Pero ve para acá! ¿Y por eso acá? Un escudo de sartén tiene. ¡Ah, boludo! Esto es un asco, man. ¡Ah, no hay chance! ¡Pah, no hay chance! ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¡Por favor! ¡Pah, boludo! ¡Pah! ¡Tiene un gusano! ¡No! ¡El que cago esto está de mu... ¡Pah! 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 ¡Dale! ¡Vos, por favor! ¡No le escribaste el sonete! ¡Dale! ¡No me cagas! ¡Ah, boludo! ¡Pah! ¡Tengo asco, tengo asco! ¡Ah! ¡Ay! ¡No, no! En los dedos se te va a caer en la palma, en la palma, por ahí. ¡Ay! ¡Dale, talada! ¡Dale, dale, dale! ¡Ah! 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 ¡Tengo caca en la cara, boludo! ¡Tengo caca en la cara, boludo! ¡No! ¡No! ¡Tengo caca en la cara, boludo! ¡Tengo caca en la cara, boludo! ¡No! ¡Tengo caca en la cara, boludo! ¡Tengo caca en la cara, boludo! ¡Tengo caca en la cara! ¡Va, boludo! ¡Tengo caca en la cara! Tengo mierda en la mano todavía. Entre medio de los dedos, cosa que se ve que se me paso entre medio de los dedos y se chorreteaba. Le toca al señor Goethe. Ojalá que le toque algo hostia. Tomar agua de un boxer mojado. En el piso. ¿Cómo es el reto? Tomar agua de un boxer, o sea que un calzoncillo de alguno de nosotros usado. Mojarla por el piso. Y después por el lino de oro. Ponérselo en un vasito y que Goethe se lo tome. No, no, no. ¿Estás de la hostia? ¿Del hoyo? No, yo me iría a cagar. Vení, vení, apuntá acá. Sí, apunto, pero que salga este hijo de puta me va a vomitar. Ya fue una piña a la garganta. ¡Salí! No veniste esto. Mirá, negro, dale. ¡Vos, te mato! Si, pero te mato. Ya, ¿qué dices? Está fiesta, boludo. Sí, bueno. Acá tenemos, acá adentro. No sé si ven ahí. Esto es marrón, tiene pichica, caca, tiene todo. Agua toda, cagame, hada. Tomatelo, dale, tapatelo en la nariz. No se lo pe, no se lo pe. Tomá, boite. Si no tomás nada. Siéntale con la mano. ¡Dale, queso! ¡Dale, queso! ¡Dale, queso! ¡Dale, queso! ¡Dale, queso! Ah, boludo, ¿qué tomaste? Una gotita, boludo. Tenía pichica, caca, boludo. Y semen del negro también, que le echó ahí un cacho. ¡Ay, boludo, qué feo! No, estás haciendo cabello. Tiene gusto a barro con meo, boludo. ¡Qué asco! ¡Dale, boludo, tomaste una gotita! Es un asco, boludo. No, no lo voy pasando por acá, boludo. Yo me pedí dos cachitazos de caca. Pero puedo agarrar una enfermedad con esto, boludo. Y bueno, yo me podía agarrar una cacolazia en la cara. Hay que pasar por la ganta. Dale, traga, traga. ¡Ahora sí trago! Ah, me voy a lavar los dientes, boludo. Le toca fabric. No, boludo, no labrás entonces. ¡Comer una aceituna! ¡Qué reto de mierda, boludo! No soy un espanto, vos. No se lo crees, boludo. ¿Estás todo podrido esa aceituna, boludo? ¡Me estás jodiendo, man! Que la vas a terminar de comer. Dale, dale. Es comerla, boludo. Masticá, masticá. Imagínate que la encontraste sin querer enamorarse. ¡Ya podrido! Ay, boludo. Dale, dale. No puedo comer eso, boludo. Es una aceituna. Es un reto de mierda, boludo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, boludo? Dale, dale, dale. ¿Qué es eso, boludo? No, boludo, está ahí, boludo. Masticás así como loco y escupís, bro. Me digerió. ¿Qué? Está ahí, boludo. Hay que comer una aceituna. No, me digas una aceituna a la boca y vomita. La comiste a la mitad, boludo. Dale otra, boludo. Dale otra, dale. No, boludo. Que agarre otra, boludo. No es una aceituna, no es una aceituna. Bueno, imagínate que no es una aceituna. Que es una empanada de aceituna. Estaba podría, tiene como cosas... Como que tiene muchas aceitunas así chiquisitas. La empanada. Y son todas tipo así, la idea del África. Pensá en la mierda. Masticá. El caloso solo, el caloso solo. Ahí te cayó un pedazo. El caloso cayó. Estaba, ¿ves? Estaba. Tengo mierda en los dedos, boludo. Vale. Bueno, le toca a vos este, a ver qué le toca. Un vaso de vino con whisky. Ah, re fácil. Un vaso de vino mezclado con whisky. Este, mirá, no sé... Según lo escribió Fari, puede ser una poronga. Un vaso tenés que tomar. Acá he comprado un vino de los que toman los villeros en Argentina. Un vino tinto, muy rico. Uh, qué rico eso. Ah, feo. Todo el vaso se lo tiene que tomar. No, vos... Termino mamado. A él le gusta tomar tequila, se hace blanca... Dale, papá. Qué carajo estás haciendo? Va, vos aumentas en una cintura, boludo. Jajajaja. Es feo, son las dos bebidas que más odio, bro. Un asco. Fondo blanco. Carajo. Qué mierda, boludo. Ah. Demonio Oturro, estás ahí? Jajajaja. Dale, goete, empeate. Llora. Jajaja. Más de ahí lleraste. Jajajaja. Te falta poco. Demonio Oturro. Ay, vomito vino. Ay, salí de acá. Bien, goete. Ah, le falta todavía. Se sigue en un fondo blanco, goete. Dale, goete que estamos a probar a mezclar. Ay, esto no se agua, vos. Toma, toma, toma. Jajaja. 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 Ok, este es muy bueno. Gente, piensen positivo. Nooooo. No, brother. Esa. Jajaja. Jajaja. Nooooo. No, brother. Qué hice? Agarrar semen. No es tan mala, no es tan mala. Agarrar semen y darte un autocachetazo. Acá tenemos un amigo que le pedimos que se haga una paja antes de... SÁCIL. Un amigo no, es Black Brun. Esto es semen posta, posta, es semen posta. Ah, boludo. Lo tenemos acá hace como 45 minutos. Ah, salí, salí, tiró su semen. Ah, me jodas Gil. No, qué haces, bro? No, no, no tiene su semen. En la mano y cachetazo, boludo. Bro, boludo. Miralo, Fabri, miralo. Ah, boludo, no tenés ni un esperma ahí, boludo. No, se llevás en vos sola que estás, boludo. Nooo. Ah, esto es semen, boludo. Ah, boludo, qué olor a vos podrido, boludo. Saltando la chita, puta. Qué asco, boludo. Ah, boludo. Qué asca, sí, mira. Está igualito que fue poquito, yo. Estamos en la última ronda. Ya no me importa nada, boludo. Comer cuatro picantes juntos con vino turro. ¿Con vino qué? Con vino turro. Bueno, acá tenemos canela. Acá tenemos pimienta negra molida. Negra. Ya sé cómo voy a terminar de vuelta en el baño, boludo, lavándome todo. Parece tierra Gil. Vas a terminar cagando tipo. Te va a arder el culo. Vamos a ponerte la salsa rágica del tío. Salsa de ají picante, dice. Bueno, así que sí es picante. Ah, pará, nabo. Me voy a morir, boludo. Yo tengo que tomé de vino. ¿Qué es eso? Me puedo morir, boludo. Pará. No me voy a tomar todo eso, ya te iba diciendo. Es comer, boludo. Una cuchara. Venita, tranks, tranks, tranks. ¿Lista? ¿Lista, lista? Si no, saca lo picante. Parece una chocolatada. No escupas para acá, por favor. Agil. Una cucharada completa. Tranks. Pero tú puedes. Negro. Tranks. Otra más, otra más, otra más. No, pará, nabo. Otra más, bopo. Pará, nabo. Pará, nabo. Dice que si te pones agua es peor, boludo. Tenia el coso chino este, no? Es coso chino. Es de los bolivianos que vos picaste. Tijero, papel, tijero. ¡Puncha! ¡Ale, lo! ¡Ale, lo! ¡Ale, lo! Dale, dame esto, boludo. Tomás no pensás peor, boludo. Dale, dale. Ya, ya, ya. Bueno, falta todavía uno que yo escribí que... Tampoco es tan apurado. No, este es yo. Aceitunas pasadas por el forúnculo de guayete. Después hay un forúnculo en la boca, boludo. No, no, no. La sabés, boludo. Es tu forúnculo, mal que seas. La sabés, boludo. Mal que te procrees forúnculo vos mismo dentro. Es una enfermedad. En el resto extremo dentro había de tener forúnculo, ¿viste? Pasá la puntita por la grada, boludo. Se va a infectar esto también. Me voy a notar. Dale, boludo. Dale, boludo. Te lo rozás, boludo. Sí, boludo. Se me va a salir el coso, boludo. ¿Qué sangre? No, boludo. Dale, dale. Dale, salí. Dale, dale. Pasá la puntita la aceituna por adentro del forúnculo, dale. Se lo tenés que comer. Si lo escupís, va de vuelta. Te va a salir un forúnculo dentro de... No, boludo. Sí. Podés salir en serio, boludo. Vamos a comer toda entera, boludo. Dale. Dale, vos. Sos maritas hasta para comer una aceituna, boludo. A la que me va a tocar a mí ahora. Ay, boludo. Es una aceituna, boludo. Es una aceituna, boludo. Es una aceituna, boludo. Imaginá que no tiene tu forúnculo adentro, todo lleno de sangre, que nada más. Ay, no. Está bueno, boludo. Tu forúnculo está bueno. Lo tenés que tragar, eh. Es más fácil, boludo. No, no era difícil. No, no era difícil. Cuando me salga mañana. No, no, no. Mañana me salen. Ojalá me salen por un culo en la boca, boludo. No te va a salir, boludo. Es contagioso, te va a salir, boludo, descontagioso. Te llamo Flores. Esta es la de ella. ¿Es mía? Este es mío también. No, esa es mía, boludo. ¿Qué dice? Recibir un vaso. No. Qué lindo. Qué lindo, boludo. Recibir un vaso con pichí en la cara. Ay. Tenemos el vaso de pichí justo tuyo. Justo yo. Ay, Dios. Lo voy a pasar, boludo. Le toca a Fari el vaso de pichí en la cara. Se lo tiene que dar él. O sea, nosotros no se lo vamos a dar. Vomita la cara. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Fari, estás meado. Serio, vos. Bro, perdón por tirarte lo que pasa que queda bien ahí. No pasa nada. Vos habías dicho que te gustaba el pico. No me lo veo. Salí de eso, no lo vas a pichí. Estoy todo meado mal. Bueno, gente. Este fue el video de hoy. Ya saben que si les gustó pueden darle me gusta. Y si no les gustó, darle me gusta también. Suscríbanse. Suscríbanse a mi canal de Gonzalo Goethe. Al de ellos no, boludo. Porque está miendo este video. Porque están suscritos ya. Ay, no, boludo. Está lleno de miedo, boludo. Suscríbanse al canal de Goethe. Y a nuestro canal acá abajo. Suscríbanse. Chau. Blanco, boludo. No, boludo. Este hijo de puta. Que mierda come este hijo de puta. Que le da mierda. Podrilo come el hijo de puta. Comía vencida. Que mierda, boludo.